Ay amigo, lo siento, disculpe Tranquila señorita, pero a la próxima tenga más cuidado Tranquilo amigo y muchísimas gracias No puedo creer que haya gente tan mala en este mundo Y mi hermana Pero ya va a haber Ahora sí, ya es mío Así te quería agarrar, conquesta tu nueva modalidad ahora, ¿verdad? Nuestro padre tiene suficiente dinero para suplir nuestras necesidades Para que tú te pongas en esa No hermana, por favor déjame explicarte No pienses lo que no es, lo que pasó fue que Hermana, y por eso fue que le quité el teléfono del bolsillo Porque él no sabe con qué sacrificio ese otro señor Compró su teléfono Siendo así como tú me dices Te pido una disculpa, porque la verdad pensé que andabas en esos pasos Pero siendo así, vamos a devolverle el celular a ese pobre hombre Que debe estar muy preocupado Sí hermana, eso es lo que iba a hacer Pero como tú me detuviste Pero de todos modos, vamos Que él en verdad lo necesita ¿Ustedes creen que mi hermana sí está cambiando por su forma de actuar? ¡Gracias! ¡Gracias!